Ya hay cuatro personas que están siendo investigadas en torno al robo de 37.117.300. Ese fue el monto, finalmente, que dio a conocer la Junta ayer en horas de la tarde de lo que se robaron ahí. Llegar a donde está ese dinero, tiene que ser una gente que sepa que ese dinero lo pusieron ahí. Además de la imprudencia de tener esa cantidad de dinero ahí, señores, 40 millones de pesos, pero ni siquiera los bancos, 37 millones, 117.300. O sea, tener esa cantidad de dinero ahí, ¿cómo vamos a dejar 40 millones? ¿Cómo así en un cuartucho? O sea, que eso no tenía tampoco, no ofrece la seguridad ni nada. Lo que sucede es que la Junta paga en efectivo. Al personal que va a elaborar en los colegios electorales, la Junta paga en efectivo. Lo que ya todo este tipo de cosas, en los próximos procesos, debe corregirse. Absolutamente, pero venga acá, eso le abre una cuentecita a cada quien y le depositan su dinero ahí y va al banco, va a cualquier cajero y lo sacan. Pero no hay que abrir cuentas, Rubén. No, no. No hay que abrir cuentas. Lo que hay que hacer es, porque cada ciudadano de estos que va a trabajar, me imagino que tiene su cuenta. Lo que hay que hacer es, donde tú llenas la planilla, de que tú le vas a ofrecer un servicio a la Junta ahí mismo. Poner el número de cuentas. Poner el número de cuentas. Porque no hay quien no tiene el número de cuentas. Eso es verdad. En el caso del dinero, eso fue un agente de adentro. Claro, porque... Eso fue un agente de adentro. ¿Quién iba a saber que ese dinero iba a estar ahí? Eso es verdad. Dígame usted.